Monseñor Giovanni Arana, Obispo Auxiliar de la Diosesis del Alto, en su humildía del domingo 27 de octubre, y frente a los momentos difíciles que atraviesa el país, hizo un llamado a no dejarnos ganar por la rabia, y que este es un buen momento de orar por Bolivia, por su unidad y a buscar entre todos soluciones pacíficas. No podemos, en estos momentos como iglesia, dejar de referirnos a la situación por la que estamos pasando como país. Lamentablemente, vemos una Bolivia dividida, por el capricho de unos cuantos. Vemos una Bolivia enfrentada, y amamos a la calma, a la no violencia. No nos dejemos ganar por la rabia. Acompañemos este momento, también con nuestra oración. Hoy más que nunca, nuestra Bolivia necesita que recemos por ella. Hoy el Señor nos invita a ser humildes, a reconocer que podemos equivocarnos y cambiar. El soberbio, en cambio, piensa que todo lo hace bien y no busca el cambio. El humilde es aquel que tiene la capacidad de reconocerse quién es, de no vivir de falsas ideas, y reconocer incluso aquello malo que hay en la vida de uno. El humilde es quien, con actitud madura, reconoce sus equivocaciones. Solamente en la medida en la que reconozcamos que también nos equivocamos, que también hacemos cosas malas, podremos crecer, podremos cambiar, pues somos capaces de reconocer que estamos recorriendo caminos equivocados. Entonces, con esa conciencia, comenzaremos a recorrer el buen camino. El soberbio se cierra a todo aquello. Piensa que lo que hace está bien. Así, nunca se planteará la necesidad de cambiar. Piensa que lo que hace está bien.